Suscríbete a nuestro canal de YouTube Mundo Animal Tips. El Doberman es una raza de perro conocida por su elegancia, inteligencia y lealtad. Antes de decidir tener un Doberman en casa, es fundamental estar informado y preparado para brindarles el cuidado y la atención adecuada. En este vídeo, exploraremos los aspectos clave que debes conocer antes de llevar a un Doberman a tu hogar. En este vídeo, exploraremos los aspectos clave que debes conocer antes de llevar a un Doberman a tu hogar. Desde sus necesidades de ejercicio y socialización hasta su naturaleza protectora, descubrirás consejos y consideraciones importantes para asegurarte de que estás listo para esta responsabilidad. 1. Investigación exhaustiva. Antes de adoptar un Doberman, dedica tiempo a investigar sobre la raza. Aprende sobre sus características, necesidades específicas, temperamento y requisitos de cuidado. Comprender su naturaleza te ayudará a tomar una decisión informada y adecuada para tu estilo de vida. 2. Necesidades de ejercicio. El Doberman es una de las razas más inteligentes del mundo. Los dos son perros de protección personal, criados no sólo para proteger, sino que también para ser el mejor compañero de la familia. Cuando el psicólogo y autor de perros Stanley Coren entrevistó a criadores y entrenadores de perros, el Doberman figuraba como la quinta raza más inteligente. Algunos han clasificado al Davi como el más inteligente en ciertos aspectos. Entre ellos es que aprendan nuevos comandos muy rápidamente, pero en algunos informes los dobles tienen una mala reputación ya que se crían para que parezcan intimidantes. Pero la mayoría de los perros se crían para que tengan buen carácter y sean muy leales. El Doberman es súper conocido por su gran valentía y coraje. Por esta razón, el cuerpo de marines de los Estados Unidos usaba Doberman en su programa de perros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, ya que la raza brindaba a sus compañeros marines una excelente protección, especialmente durante las patrullas nocturnas. En resumen, tener un Doberman en casa puede ser una experiencia gratificante si estás dispuesto a satisfacer sus necesidades de ejercicio, socialización y entrenamiento. Sin embargo, si no puedes gastarte completamente con estas responsabilidades, es posible que desees considerar otras razas que se ajusta mejor a tu estilo de vida. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita para más vídeos como este.